Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de martil, de martil Y aunque se dé tirones ni llora ni hace así Cuando come la sopa se ensucia el delantal, delantal Y cuando va a la escuela es un buen colegial Apenas las estrellas empiezan a lucir, a lucir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Y cuando va a la escuela es un buen colegial Y cuando va a la escuela es un buen colegial